Estas telas reflejan lo que se esconde en lo más profundo del alma de estas mujeres, a quienes la guerra les arrebató lo que más querían. Al tejer ellas cuentan su historia para que no se repita y a la vez buscan exorcizar años de sufrimiento. Es una lucha inalcanzable contra la rabia y el rencor para poder perdonar de corazón. Mi hijo duró desaparecido seis meses. A los seis meses yo supe que mi hijo estaba muerto y enterrado en una fosa común en Ocaña, Norte de Santander. Y él lo había asesinado, no teníamos ni la menor idea. El día que él fue asesinado, le tocaba ir a trabajar ese sábado, él hizo su labor ahí en el bronce, en el PMU, y llegaron dos personas y lo amenazaron con nombre propio. Yo la historia de mi hijo no la plasmé, plasmé la historia de mi hermano que lo mató la guerrilla, plasmé la historia de mi otro hermano que lo desaparecieron los paramilitares. Hicimos una guitarra rota, pues que es la guitarra, porque Javier nunca más va a volver a tocar esa guitarra con unas gotas de sangre. El costurero de la memoria es un espacio creado por el Centro de Memoria Histórica para acompañar a las víctimas del conflicto en Colombia. Ver cómo elaboramos los duelos, hablando de lo que pasó, pero no solo hablando y sacándolo afuera, sino plasmándolo en una tela que nos muestre, además del daño que sufrimos, también qué aprendizajes tuvimos de esa experiencia y cómo nos potencia, a pesar del dolor, para poder, digamos, seguir adelante. Durante la Semana por la Paz, el Poli recibió a las mujeres que le dieron vida al proyecto. Ellas compartieron sus telas y sus historias, invitando a los gran colombianos a reflexionar, pero sobre todo a no olvidar.